Plan de movilidad urbana sostenible. Recuerda, a partir de este 11 de mayo se hace efectiva la peatonalización de La calle Rosario, entre Martínez Villena y Tinte. La calle Gaona y Teodoro Camino, esta última entre Mayor y Tinte. Tendrán acceso libre los usuarios con plaza de garaje. La actividad de carga y descarga, de lunes a viernes de 8 a 11 y de 4 a 6 y los sábados de 8 a 11 de la mañana. Taxis para dejar y recoger pasajeros. Y para acceder al parking de la catedral. Aviso importante. Debido a la situación actual, no es necesario tramitar ninguna autorización para los usuarios de acceso libre. Cualquier consulta, puedes dirigirte a la Concejalía de Movilidad a través de movilidadurbana.albacete.es La medida, que ya estaba recogida en el Plan de Movilidad, se hace efectiva para ganar espacio para los peatones y favorecer así que las personas puedan guardar la debida distancia de seguridad entre sí. Una movilidad más sostenible para una ciudad del siglo XXI. Ayuntamiento de Albacete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!